Hola amigas y amigos de Astrofísicos en Acción, ya estamos en Aguascalientes, vengan conmigo. Y aquí está la catedral, para acá están las letras, aquí está Trish, y aquí está Aguascalientes, y aquí tenemos la Victoria Alhada, vean, y así amanece en este lugar del país. Con mucho frío, oigan, hace muchísimo frío, estamos sintiendo que ahora que lleguemos ya al campamento, vamos a tener muchísimo más frío, porque ahorita, llegamos a las 6 y media, 7, y hace mucho frío aquí, y nos dicen que en Sierra Alhada, digo en Sierra Fría, se pone helado, entonces a ver qué tan nos da. Muy bien, pues vamos allá, a ver qué pasa. Hola amigas y amigos de Astrofísicos en Acción, estamos visitando el jardín del barrio de San Marcos, que es pues de los más famosos de aquí en Aguascalientes, y ahí dice una historia, que primero justamente se llamaba el lugar de Aguascalientes, y luego ya lo puse en Aguascalientes, y fue habitado primero por Tlaxcalteca, si ustedes sabían, miren, vamos a caminar un poquito hacia acá, porque hay un kiosquito bien lindo también, y no sé, el jardín está súper padre, súper bonito, muchos árboles, y está así como para venir a pasear con tu crush. Cosa0650 y más números nos pregunta, ¿por qué hay estrellas que tintinean de colores? Bueno amigo o amiga, no es que las estrellas tintinean, más bien que no es titilen, la palabra correcta es titilar, y no es que las estrellas titilen, sino que este es un fenómeno debido a la atmósfera terrestre. En la atmósfera terrestre tenemos movimientos de los gases, de las masas de aire, y esto lo que hace es distorsionar precisamente la luz que proviene de las estrellas. Entonces, además de que la distorsiona, cambia el color, absorbe algunos colores de las estrellas, y por eso vemos como que cambian de color o como que bailan, como que titilan. Este fenómeno es más marcado cuando las estrellas se encuentran cerca del horizonte, porque hay más atmósfera entre nosotros y las estrellas. Cuando las estrellas están en el cenit, este efecto es menos pronunciado, y por supuesto con los planetas este efecto casi no es perceptible, debido a que los planetas son discos y las estrellas son puntos. Las estrellas están muy lejos de nosotros, y por ello siempre las apreciaremos como puntos. Hola, bueno yo voy a contestar la pregunta de Tony Bello III, que dice que hablemos sobre el cinturón de Kuiper. Entonces, muy rápidamente vamos a hablar de este. Es un cinturón que está más allá de la órbita de Neptuno, entre 30 y 50 unidades astronómicas. Es un cinturón parecido al de asteroides, pero 200 veces más masivo, y está compuesto de muchos cuerpos bastante helados. Son cuerpos que están hechos, la mayor parte de ellos de hielo, y entonces, cuando se acercan a estas partes del sistema solar, también se convierten muchos de ellos en cometas. Sin embargo, estos cometas que vienen del cinturón de Kuiper van a ser cometas de periodo mediano. Y además, los dos cuerpos más famosos que habitan el cinturón de Kuiper, pues son Plutón y Caronte, su luna. Y de hecho, estos fueron por muchos años los únicos cuerpos que se conocían del cinturón de Kuiper, hasta 1992 que se empezaron a conocer más cuerpos pertenecientes a este cinturón. Así que, bueno, pues esto es el cinturón de Kuiper. Hola amigos, el día de hoy nos encontramos aquí a nuestra amiga Dania, que es bióloga. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Estamos aquí. Yo tengo una pregunta. Dinos, dinos, Dania. Oigan, astrofísicos, ¿podríamos mandar una vaca al espacio? ¿Tú qué opinas? Pues yo opino que primero tendríamos que pensar cuánto costaría mandar una vaca al espacio. Sería carísimo. O sea, pues viniste hasta Aguascalientes a preguntarnos eso. Es una pregunta. Pues fíjate que te lo voy a responder porque es una pregunta muy interesante, la verdad. Ya me puse a hacer los cálculos. ¿Varían los costos de cuánto te cuesta así llevar un kilogramo de carga al espacio? Varía dependiendo de la compañía, del cohete. Pero un número bastante apreciable de SpaceX, que lo acabo de sacar, es que un kilo te cuesta 55 mil dólares. ¡Wow! Y según Google, una vaca pesa alrededor de 700 kilogramos. Entonces, 700 por 55 mil es 38 millones 500 mil dólares. Es lo que te costaría llevar a Clarabella allá en la Estación Espacial Apasta. ¡Carísimo! Además, no nada más tendrías que llevarla, sino mantenerla viva allá, ¿no? O sea, comida, va a tener como problemas también de osteoporosis, a lo mejor. Cosas de salud. Tienes todo la razón. Sí, no, mejor no. Mejor llevemos ya, este... Buenas cortitas. Sí. De hecho, sí. Bueno, yo iba a sugerir llevar unos rivais, unos tubos. Unos cortes. En vez de llevarte a la vaca, te llevas... El alimento, la proteína ante todo. Pero justo estábamos platicando sobre un tema que es que la verdad no sale, o sea, no sale llevar una vaca al espacio, entonces... Entonces, a ver, eso me da una idea, o sea, si un burrito cuesta... Digo, si un burrito pesa alrededor de, ¿qué? Medio kilo, ya un burrito grande, ¿no? Entonces, comerte un burrito te va a costar alrededor de 25 mil, 27 mil dólares. ¡Oh, my God! El burrito más caro de mi vida, espero que valga la pena. Pero bueno, ¿de qué otra forma podemos obtener proteínas en el espacio, Trish? Pues miren, justamente hemos estado platicando que no se podría hacer ganadería espacial porque justamente saldría carísimo. Entonces, una de las maneras en las que podríamos obtener proteína sería comiendo insectos. Y como la agricultura espacial se oscucha mucho mejor y más viable, dentro de esas plantitas podríamos cultivar también, de cierta manera, o ganaderizar... ¡A los chapulines! A los chapulines, son muchos insectos que podrían ayudar a obtener esas proteínas. Ahora, ¿ustedes comerían insectos espaciales? Definitivamente sí. Yo ya como insectos aquí en la Tierra. Yo no como insectos, pero a lo mejor sí me los venden diciendo que son gomitas. Como las vitaminas en forma de dinosaurio que te daban de chiquito. Ándale, ándale, justo, solo así yo, pero súper bien. Discosos, pero sabrosos. Vámonos. ¡Ay, hola! Tú eres 3 de Estrofísicos en Acción, ¿verdad? Sí, tú eres Emi de la Agencia Espacial Mexicana. Sí. De hecho, hace ratito estaba contestando a tu fría en Instagram. Qué bueno que sigan nuestras redes. Gracias. Síganlos como Hacia el Espacio. Y bueno, aprovechando esto, te quiero hacer una pregunta. De hecho. Muy bien. Todas las maravillas que se encuentran en el espacio, ¿tú qué crees que sean como las cosas que nos interesan extraer de allá? Para hablar de esto, tendremos que hablar de minería espacial y cada vez se escucha como algo que es cada vez más real. Ya ha habido misiones espaciales como Stardust o como las Hayamusa que han traído material de asteroides y cometas hacia acá. Y es una realidad que ese material va a funcionar como materia prima para el futuro. Yo siento que lo primero que van a hacer es toda esa materia prima de los asteroides la van a utilizar para construir cosas en el espacio, como estaciones espaciales alrededor de la Tierra o la misma estación espacial lunar. Lunar. Ahora es lunar. Y sí, y ahora se va a poder pensar, por ejemplo, también en que a partir de esos asteroides podremos extraer agua y oxígeno para usarlo como combustible, hidrógeno también, pero también muchos metales que nos van a ayudar a construir cosas en el espacio. Toda esta como gama de minerales del titán, que provienen también del titán y todo esto, van a ayudar muchísimo para construir cosas en el espacio. Entonces, por ejemplo, si va a haber varias como estaciones en la Luna, ¿tú crees que ya podamos hablar de industria o de negocios en la Luna? Sí, seguramente. De hecho, hace poquito vimos que ya hay noticias o proyecciones para que la próxima década ya haya un hotel, por ejemplo, espacial. O para que te puedas ir de vacaciones a la Luna. O también, pues ahora que las misiones ángeles comiencen a ir, ya se esté proyectando para que haya una estación donde pueda haber humanos siempre en la Luna. O sea, ya podemos pensar en nuestros negocios en la Luna, ¿no? Un negocio de burritos. Se venderían muy caros, eso sí. Oye, Emi, qué bueno que te encontré en Aguascalientes. ¿Me acompañas a la Siam? Vamos. Oye, aquí hay que buscar a la Luna porque está ahí por los gallos. Ok. Bueno, amigos, hasta aquí este pequeño video de Astrofísico Responde. Nos divertimos mucho respondiendo sus preguntas y conociendo a Aguascalientes. Terminamos en este letrero que quiere decir, o sea, Feliz Navidad sin mayúscula 2022. No sé por qué. No, Alberto, no. No. Feria de San Marcos 2022. Ah, ok, ok, ok. Oye, pues yo no veo ninguna feria. No, porque fue en 2022. Ah, pues claro. Entonces viajamos en el tiempo porque esto es 2023. Bueno, el punto es que es hora de despedir el video. Pero vamos a hacerlo allá. Vamos. Bueno, pues para hacer más videos de Astrofísicos Responden otra vez, los invitamos a dejar sus preguntas de astronomía en los comentarios. Y no se olviden de darle like al video, suscribirse al canal, activar la campanita, seguirnos en todas las redes sociales. Y bueno, pues adiós desde Aguascalientes. ¡Gracias, Paz Caliente! Para ver, sí. Gracias por ver el video.